lo que nosotros creemos o solucionar las dudas que podáis tener para llevarlas a cabo y que os sirvan en muchas políticas de juventud. Vamos a intentar hacerlo muy dinámico, de forma que cuando tengáis dudas preguntamos, paramos, arrancamos. Tenéis las fotos de los ponentes, sus usuarios en Twitter para interactuar en este momento y el hashtag con el cual estamos compartiendo. Muy bien. Tengo un lío de cacharros hoy en la mano. Bueno, yo poco voy a contar porque yo solamente voy a moderar la mesa y hacerles alguna preguntita, igual un poco incómoda. Bueno, algunos son amigos, entonces no va a pasar nada, no se van a afadar conmigo. Trabajo en estrategias de comunicación, en formación y junto con Iker gestiono la comunidad de Igergasteiz. Este es el tema que hemos elegido, que nos parecía más adecuado para vosotros y que más os podía llamar la atención. Y creo que sí, que por lo que habéis interactuado con nosotros en redes, hemos dado un poco en el clavo con ello. Y bueno, aquí tenéis a Iker, le he cedido el trasto, que mejor que se presente él y el micro. Bueno, mi nombre es Iker Audícana, soy consultor en temas de marketing digital, he estado estos dos últimos años trabajando en Escocia para diferentes ONGs, en departamentos de marketing y bueno, he vuelto hace un mes para retomar un poco junto con Nidoia el tema de la comunidad de Instagram en Gasteiz y para seguir en la labor de formación y asesorando a empresas. Bueno, la comunidad de Igergasteiz es una de las 500, o ya estará en casi 600 igual, comunidades que hay a lo largo del mundo. Nosotros empezamos hace tres años, hay comunidades a lo largo de toda España, todo el mundo, París, Italia, Buenos Aires, somos ya una comunidad bastante extensa y nos dedicamos un poco a formar un poco en el uso de Instagram y también a crear eventos para crear comunidad y disfrutar alrededor de una aplicación o de un hobby. Tenéis la web que es Instagram, elgasteiz.com, donde colgamos todos los planes, todos los eventos que hacemos, todas las siguientes acciones que vamos a tener en las próximas semanas y meses y nos podéis encontrar en Twitter o Facebook como Igergasteiz. Somos tres local managers, Stahidoya, Xavi y yo, y bueno, los tres venimos un poco del mundo 2.0, cada uno en nuestro sector y entre los tres este año hacemos el tercer aniversario de la comunidad y esperemos que sean muchos más. Os voy a ir presentando uno a uno los ponentes y lo primero que van a hacer es mostrar, va a empezar Gastón, mostrar desde su punto de vista y su experiencia laboral, que ahí tenéis un resumen de lo que hace y de las campañas que ha desarrollado, os va a contar su visión de Instagram y lo que puede aportaros. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien de acá? Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, un poco el resumen de qué tienen en pantalla describe un poquito de lo que estuve haciendo profesionalmente en estos 10 años de carrera que tengo, que se resumen en crear experiencias para marcas digitales. El título de mi técnico es Digital Project Manager o Strategist, que un poco resume en palabras el que es lo que hago, que es planeo estrategias digitales para marcas, básicamente. Bueno, lo que me toca hoy compartirles es mi experiencia con Instagram. Bueno, esa es mi cara de loco en una foto de Instagram también. Y mis cuentas para si quieren seguirme y conocer un poco más de lo que hago. Y particularmente estoy representando a Instagramer, que es una comunidad mundial, como les adelantaba Idoja o Iker, básicamente de usuarios de Instagram. Esa es mi primer foto de Instagram. No sé cuántos de ustedes tienen Instagram. ¿Conocen la aplicación? ¿La tienen instalada? No, instálenla y empiecen a seguirnos. Esa es mi primera foto de la cual no estoy muy, muy, muy satisfecho. Pero bueno, también cuento un poco de esto de mi parte profesional, que como early adopter, una persona que está siempre buscando cosas nuevas para mis marcas o mis clientes, me llegó a dar con esta aplicación Instagram y la instalé a los pocos días que se creó. Siempre estoy haciendo eso por mi trabajo. Y esa fue mi primera foto a los días casi de que se creó la aplicación. Básicamente, esta presentación la había titulado, digamos, el triunfo de la imagen, y era un poco hablar de la fotografía y de Instagram. Voy a saltar un poco la parte de la fotografía para no aburrirlos. Pero básicamente va de la mano de Instagram y de cómo cambió la forma en la que tomamos fotografías. Entonces, esta es la asociación del nombramiento del Papa del año 2005, cómo cambió el año 2013, la cantidad de cámaras digitales, y además de la forma en que tomamos fotografías, cómo cambió a través del tiempo la forma en que la compartimos. Las diferentes reglas sociales que nos dieron diferentes opciones para expresarnos. Y esa frase a mí siempre me encanta remarcarlo, que vivimos en la era de la instantaneidad. Todo ya. Todo acá y ahora. Y eso lo resume perfecto en Instagram, que dice que vivimos en la era de Instagram. Instagram me nació de la mano de los dos muchachos de la derecha, Kevin y Mikey, y luego la compró Facebook con el amigo Mark Zuckerberg, que está tan feliz. Y ellos más felices porque se llevaron un montón de dinero. Y es una red social que atrae tanto a... Atrae a todo el mundo, básicamente. Desde fanáticos de las mascotas a... ¿Tengo puntero? Sí, tengo puntero. A personalidades, a presidentes. Y le da oportunidad a personas como cualquiera de nosotros a convertirse en un influencer. Que es una persona que es influyente en lo que le gusta. En el caso de Laura, que es una chica que comparte fotos de comida. Es una foodie. Es una persona que es apasionada por la comida y por la fotografía y lo mezcla en Instagram. Números que muestra que Instagram es súper, súper... Luego las prestaciones van a estar para compartir, seguramente. Para poder ver los números más en detalle. Pero, resumidas cuentas, Instagram tiene 400, más de 400 millones de usuarios activos por mes. Es un nicho excelente para uno expresarse personalmente y para las marcas también estar ahí. Y el dato importante es que más de 75 está fuera de Estados Unidos, que es donde nació esta aplicación. Súper interesante. Y para hacer una idea del caudal de fotos, que se comparte más de 80 millones por día. Es muy atractiva. Pero, en el caso que me compete a mí, que es la comunidad Instagram, que como les entran los chicos, es una comunidad, decimos que es mucho más que compartir fotos. Instagram sabe que los jóvenes están en las redes sociales, entonces lo abordó creando un ecosistema de aplicaciones. Instagram para compartir fotos. Boomerang para crear GIF, animaciones en bucle, que se repiten. Hyperlapse para hacer timelapse. Esas fotos que muestran un segmento de hora de tiempo acelerado. Y por último, Layout, que es una aplicación para hacer collage de fotos. Con esto los tiene a todo el mundo dentro de su ecosistema interactuando. Y esto resume básicamente lo que somos nosotros como Instagramers. El poder de la fotografía nos hace compartir. Y nos hace unirnos por una pasión. Y así nacen Instagramers. Que, como les comentaron los chicos, somos más de 500 grupos alrededor del mundo. Más de 80 ciudades en el mundo. Y, un dato súper importante, la cantidad de fotos que tiene etiquetada. El concepto de hashtag lo tiene todo el mundo claro. Bueno, el hashtag nuestro de Instagram es el mundial, que es el numeral Eagers. Tiene más de 200 millones de fotos etiquetadas. Desde que se creó. Es un número súper importante. Instagram es, como decía antes, un lugar donde se comparte esa pasión por la fotografía. Pero, a la vez, es un lugar, Instagramers es un grupo que invita a desvirtualizar a esa gente que seguimos. Que eso es lo que nos motiva a nosotros, los Instagramers, a seguir utilizando la aplicación y compartiendo fotos. Porque, lo que nos hace es querernos conocer fuera de la aplicación. Que es algo que se da en muy pocas redes sociales. En Twitter y en otras redes sociales. Pero, por lo general, la gente interactúa con la gente que sigue. Pero, no mucho más que eso. Instagramers lo que invita es a salir de la aplicación. A compartir la pasión por la fotografía. O, simplemente, a compartirnos tips. Cómo hago esa foto. A mí, por ejemplo, me llamó mucha atención ver una foto y preguntarme cómo la hizo. ¿Dónde la hizo? ¿Con qué cámara? ¿Qué filtro aplicó? Bueno, nosotros fomentamos mucho eso. Conocernos fuera de la aplicación para compartir esta pasión que es Instagram. Muy bien. ¿Las preguntas ahora, Idoya? ¿O querés hacerla? ¿Si alguno tiene una pregunta? No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Cuántos tenéis comunidad de cuenta en Instagram? No personal, ¿eh? Si no en vuestros trabajos, en vuestros departamentos. ¿No tienen nadie cuenta de Instagram? No, no personales, ¿eh? Si no cuentas... ¿Qué problemas... ¿Qué primer problema os encontráis? Nunca evaluaron y ofrecerlo a un cliente en Instagram como una plataforma más. Bueno, no llegaron a evaluarla como opción. ¿Es totalmente válido? Sí, 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 totalmente. Hay, de hecho, un montón de cuentas. Sí, sí, sí. Es bueno. Me evalúenlo. Está muy buena. Muy buena. Más que nada, teniendo en cuenta esos números de la cantidad de personas a las que se puede llegar. Eso es súper importante. Y como resumir al principio, del poder que tiene la imagen. O sea, ustedes saben que las palabras son importantes, pero como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. En Instagram se hace fuerte eso. Las imágenes quedan más en la memoria. Está comprobado que quedan más en la memoria de las personas y se retiene mucho más. Es importante también tenerlo o por lo menos barajarlo como una opción. No hay un número oficial de Instagram, no lo comparten. Nosotros podemos comparten. ¿Se puede, digamos, segmentar a dónde? Exacto. Si se opta a hacerlo por una cuenta nacional como es la de Instagramers España, yo te diría que el número es más de 60.000. Porque sabemos que son la gente que nos siguen y que interactúan. Pero hay que ver a qué público, desde dónde se publica. Sí. De tener de todos los rangos de edades. De jóvenes, muy jóvenes, a partir de los 13, a gente como la Madre Hidoya, que tiene 68 y publica fotos y es famosa en su comunidad. Sí. Me han quedado una foto y aquí una fiesta. Estoy emocionado. Instagram es una aplicación con mucha relación entre las personas y que se establece un vínculo muy especial. Entonces, si subes una foto y la etiquetas con Egui Rastelles o con cualquier otra de esa comunidad, puede elegir esa foto como la foto más bonita del día. Entonces, que alguien mencione tu foto como la foto más bonita del día, para uno es muy gratificante. Es una herramienta muy buena para vosotros porque podéis fidelizar a los jóvenes dándoles valor a las fotografías que hacen o a las interacciones que hacen en Instagram. Sobre todo para ir educándoles a que vayan hacia la creatividad, hacia la fotografía o hacia otras cosas y dejen de copiar a la famosa de turno que ha sacado un disco y en la portada enseña o se muestra de formas sugerentes o con actividades no correctas. Y como los chavales es la única referencia que tienen, es la que suelen copiar. Pero desde luego tenéis que estar en Instagram como instituciones porque es donde están ellos. Pero de todas es la red por la que entran los chavales en redes, porque es la que empiezan a usar más jóvenes. Si el límite legal creo que son 16, para los 13 es que es raro el niño o la niña que no la tienen, tiene la red. Y encima con el agravante de que la abren no con ayuda de un adulto, no paralelo a un adulto, sino con mi amigo que también la tiene. Entonces se abre con unas descripciones, con unos parámetros o sin criterio, sin establecer qué tipo de foto voy a subir o no. Y con ese concepto tan vago que tienen en estos momentos de privacidad. Entonces tenéis que estar en Instagram porque es donde ellos están en este momento. Suelen estar en… Es que están en todas. O sea, empiezan por Instagram pero terminan estando en todas. ¿Qué es donde…? Exacto. Migran. En Facebook va creciendo la persona y va migrando. En el momento en que los padres empezaron a estar en Facebook, el hijo se fue de Facebook. No quiero ver lo que… Mi papá, lo que yo comparto con mis amigos, que es una foto de la salida con mis otros amigos. Se van a Instagram, se van a Snapchat, se van a otras redes sociales, Twitter, que quizás los adultos tarden en adoptar. Pero como instituciones, como decía Idoia, tienen que estar presentes como para apuntalarlos o por lo menos llegar, saber dónde están para llegarles. ¿Alguien más? Sí. Escucharlos es fácil con los hashtags, porque los jóvenes están acostumbrados a etiquetar con hashtag cualquier foto que sacan. Selfie, food, aterdecer, demás. Es muy fácil. ¿Pero no? ¿Es como que es seguro que son poderes de movimiento? ¿Con herramientas? Sí. ¿Con herramientas de medición? No, Instagram no lo da desde la aplicación. No hay, pues en función de capacidades, hay aplicaciones externas con las cuales toda esa información llega y es accesible. No hay, pues en función de capacidades, hay aplicaciones externas con las herramientas de medición, que se han analizado. Por ejemplo, PostSuite, que es una herramienta de monitorización, tú puedes monitorizar los hashtags y elegir el radio de la gente que está usando ese hashtag, entonces tú puedes saber que son de tu área. Sí, bueno, la versión gratuita de PostSuite, pues... Y también, antes de decidir qué aplicación, hay que definir qué relación se establece entre Instagram y el resto de las redes que se tienen para elegir la herramienta más adecuada o que nos permita monitorizar varias de las redes. A la vez, no solamente esa, porque vamos a encontrarnos que la misma persona comparte en diferentes redes sociales y puede compartir o no el mismo contenido. Vale, seguimos con Facebook. Luego tenemos más tiempo al final para preguntas. Vamos a dar un vistazo un poco más general. Bueno, Irachi, la vais a escuchar. Irachi es comunicadora 100%, 15 años de radio, creo que en cuanto hable ella os va a quedar todo más claro. Y ella, su fuerte es Facebook, su página dentro de Instagram, perdón, de Facebook, en la que comparte su trabajo, su vida personal, sus actividades de ocio, que casi siempre van mezcladas con el resto de su vida, y ella os va a dar su visión de qué debemos hacer. Gracias, Idoia. Bueno, la miraré de vez en cuando un poco así como de reojo, porque yo hablo muchísimo, y me ha dicho, solo tienes 10 minutos para hablar. Y he dicho, oh Dios mío, en 10 minutos no me da tiempo de decir absolutamente nada. Pero bueno, si me quedo corta, por favor, preguntar. Yo no tengo un perfil técnico, quizás como pueden tener otros compañeros, yo tengo más la experiencia de 15 años comunicando o intentando comunicar y llegar a la gente. Y voy a empezar con una anécdota, porque... ¿Cuál es el botoncito? Izquierda, derecha. Vale. Voy a empezar con una anécdota, porque yo hace tampoco mucho tiempo iba por la vida muy empoderada diciendo, yo no estoy en las redes sociales, y me sentía feliz. Todo el mundo a mi alrededor tenía Facebook, menos yo. Y eso a mí me hacía sentir feliz y especial y diferente. Hasta que llegó un día en el que de repente, que es lo que comentabas tú antes, ¿no? Entré en Twitter, me gustó. Entré en LinkedIn, dije, bueno, que red social también más interesante a nivel profesional. Entré en Instagram, me enamoré de Instagram, y gracias a Instagram les conozco a ellos. Y llegué a Facebook, y no me gustó absolutamente nada, pero nada de nada de nada. O sea, no me gustaba el diseño, no me gustaba cómo interactuar con esta red social, no le encontraba sentido. Y bueno, pues como todo en la vida, le di una segunda oportunidad, y a día de hoy la disfruto, la vivo, trabajo con ella y me comunico con ella. Voy a hacer un repaso así como rápido a lo que tenía pensado deciros, porque poniéndome un poco en vuestro papel, y no tanto en mío, en vuestro papel como técnicos de juventud, me imagino que la principal preocupación es cómo llego yo a los jóvenes. O sobre todo, cómo consigo un feedback con los jóvenes, para saber qué quieren y qué les puedo ofrecer, y cómo, yo qué sé, mis planes de comunicación, en un sentido o en otro, van a funcionar. Y realmente el trabajo que hago realmente funciona. Bueno, simplemente dos cosas muy sencillas. Este PowerPoint es muy, muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que nuestros jóvenes son nativos digitales. Han nacido con un teléfono móvil. Yo según venía a Vitoria Conduciendo estaba pensando, yo cuando nací, recuerdo que para llamar por teléfono a alguien, tenía que utilizar el teléfono de dial. No sé si recordáis aquel teléfono que metías el dedo en el uno y ring, en el dos ring. Claro, si lo cuentas a un joven hoy en día y te dicen, a ver, estás pasada de rosca y de moda. Claro que sí, pero es que ellos son nativos digitales, han nacido con un teléfono móvil. Y lo tenemos que tener en cuenta, porque es una clave importante. Las redes sociales para ellos no son una moda. Ellos, gracias a Dios y como cualquier ser humano, tienen la necesidad de comunicarse. Es la necesidad que tienen, pero como son nativos digitales, lo hacen en las redes sociales. Por lo tanto, como instituciones o asociaciones, es una tontería que únicamente nos esforcemos en una comunicación offline, que también una cosa no quita la otra, cuando tenemos un poder impresionante en una red social como puede ser Facebook, donde nos podemos comunicar coordinando la comunicación offline con la online de una manera extraordinaria. Por lo tanto, son nativos digitales y están en Facebook. Los datos no me gustan nada, por defecto profesional, porque se los lleva el viento, pero cuatro cosas para reforzar mi idea de que hoy tenemos que salir de aquí con una fanpage de Facebook, con una página de Facebook. En general, los jóvenes utilizan muchísimo Facebook, en las redes sociales en general hablamos de un 97%, Facebook y WhatsApp sobre todo para comunicarse, por Facebook siguen marcas. Y este es un dato maravilloso, porque yo soy una marca, yo soy la chestrada comunicación con piernas y brazos, pero vosotros sois una marca como institución, como asociación, o vamos a construir a partir de hoy una marca con nuestra página de Facebook. Por lo tanto, saber que ellos siguen marcas a través de Facebook nos viene fenomenal. ¿Qué buscan? Pues no solamente buscan informarse, que es otro dato que nos va a venir muy bien. Buscan entretenerse, buscan perfiles que realmente les den información atractiva. Estamos todos hartos de abrir el teléfono móvil y ver una cantidad de información en nuestro timeline impresionante. ¿En qué nos quedamos? En los vídeos, en las fotos, en esos perfiles que nos actualizan información además creativa, diferente. Vamos a trabajar así y el feedback con ellos será muchísimo mejor. Y hay un dato que considero que es importante de cara a nuestro trabajo con ellos, y es que se conectan a Facebook a través de su teléfono móvil, con lo cual estamos 24 horas en su mano, y lo hacen en horario de tarde-noche. Que nos puede venir muy bien para cuando ya nos metamos en la página de Facebook, me imagino que aquí hay más de un frustrado y una frustrada como yo al principio, que metía un post a las 9 de la mañana y ni Dios lo leía. Y decía, ¿para qué he estado yo haciendo esto? Bueno, pues poco a poco empezamos a saber cómo es nuestro público y a establecer herramientas. Bueno, en esto de comunicarnos con Facebook, cuando empecemos a trabajar con ello, no vamos realmente a descubrir América porque ya está descubierta, ni vamos a descubrir cosas maravillosas o estrategias extraordinarias para trabajar Facebook. Yo siempre digo que al final la comunicación en las redes sociales o en Facebook, por mi experiencia, es casi casi lo mismo que la comunicación offline, pero con el lenguaje que requiere una red social. Por lo tanto, a mí me parece fundamental para que enganchéis a vuestros jóvenes algo tan sencillo como escuchar y preguntar. ¿Cuántas relaciones de pareja se van a pique porque no se preguntan cosas y no se escuchan? Esto es lo mismo, es que no sabemos lo que quieren los jóvenes. Vale, pero ya les hemos preguntado qué quieren. Ya les hemos dado, más que preguntar, les hemos dado opción a que ellos nos puedan explicar lo que quieren. Pues vamos a preguntar y vamos a escuchar a través de nuestra página de Facebook, ¿vale? Luego os digo cómo lo podemos hacer. Vamos a implicarles. A mí cuando, por ejemplo, Hidoya y Aker me llamaron por teléfono y me dijeron, Irache, queremos que participes en esto porque además consideramos que tu perfil puede ser bueno, papapá, hemos estado trabajando hasta el día de hoy, a gustísimos, gente estupenda, y yo me he sentido implicada en este proyecto. Y estoy feliz de estar aquí. Vale, les vamos a implicar a ellos a través de nuestra página de Facebook. Vamos a preguntarles, vamos a escucharles, vamos a proponerles cosas que realmente les interesen. Y de ese modo el receptor está mucho más abierto y va a interactuar más con nosotros. Empatizar. Qué difícil es empatizar. ¿Por qué yo, por ejemplo, puedo llevarme mejor contigo y no contigo? Pues a veces es pura química. Pero sí que es verdad, es mi opinión y me imagino que también la de alguno de vosotros, que la gente joven a las instituciones, me da igual, ayuntamiento, asociaciones y demás, los ven como en un plano superior o se establece hasta un muro incluso físico. ¿Para qué voy a opinar si no me van a hacer caso? ¿Para qué les voy a decir tal o para qué voy a consultar si no me van a hacer caso? Bueno, pues lo que estamos haciendo hoy, que es ir donde ellos se comunican, a Facebook y a las redes sociales, es un paso que estamos dando para acercarnos, para romper esas barreras, que a veces simplemente son cosas tan sencillas como estas. Hablar desde tú a tú y con un lenguaje apropiado. Yo he acuñado un término que se llama guayismo, porque yo no sé por qué a los jóvenes les hablamos guay. Los jóvenes no son tontos. Y sí que es verdad que a un chaval de 18 años no le vas a hablar lo mismo que a uno de 35. Pero vamos a comunicarnos, dentro de un lenguaje más o menos adaptado a su edad, pero vamos a comunicarnos bien con ellos. No quieren que nos hagamos los jóvenes y los guays, sino que les contemos las cosas bien. Y la capacidad de adaptación. Ya simplemente estando en Facebook o estando aquí o queriendo dar el paso de abrir vuestra página de Facebook, ahí ya estamos teniendo una capacidad de adaptación. Ya estamos dando un paso. Son cosas muy sencillas, pero que si las tenemos en cuenta cuando interaccionamos por Facebook, nos va a venir muy bien. Voy abreviando. La parte práctica. Luego me preguntáis todo lo que queráis. La parte práctica. Yo qué haría si estuviera ahí y no tuviera una página de Facebook como institución o asociación. Aquí tenéis ya creadas páginas de Facebook, vosotros a nivel asociación, institución. Me imagino que sí, porque es bastante popular Facebook, ¿no? Bueno, pues crear una fanpage de Facebook es lo fundamental o en mi opinión es lo fundamental. Conseguís generar una comunidad, una habitualidad. Conseguís estar en el timeline de esas jóvenes y además saben que ahí van a encontrar cosas de juventud. Cosas que a ellos les gusta, que les interesa, que les puede venir bien. Crear una fanpage de Facebook hace familia, para que me entendáis. Y yo haría eso. Pero teniendo una página de Facebook no consigo dar un paso importante como es el conseguir su feedback. Lo fundamental cuando estoy en Facebook y en cualquier red social es trabajar el contenido. Y a poder ser un contenido creativo. Un contenido que además de darles información, les genere una respuesta. Vamos a utilizar imágenes, a poder ser. Vamos a utilizar también material audiovisual, que lo agradece muchísimo. Vamos a cuidar mucho el contenido, ya no solamente la ortografía, los signos de puntuación, de interrogación, que se ven barbaridades. Sino también vamos a trabajar el contenido. Se agradece mucho. Y que la fanpage tenga vidilla, por favor. No nos vamos a poner una pista de tenis, yo sola con mi raqueta lanzar pelotas. Pues la verdad es que estaría haciendo el tonto, entre otras cosas. Tengo que conseguir con el tiempo, porque si algo me ha enseñado a mi Facebook es a tener paciencia, que me cuesta mucho tener paciencia. Es que, bueno, en un momento dado alguien se me va a poner al final de la pista y me va a lanzar la pelota. Con paciencia. Por lo tanto, vamos a generar preguntas, cuestiones de debate, cuestiones de elección, de participación a través de Facebook. Y así conseguiremos que ahí haya alguien lanzándome la pelota. Y por último, y en este caso, una vez que me lancen la pelota, no vamos a esperar tres semanas a devolverles la pelota. Si me lanzan la pelota, vamos a contestar. Y así ya generamos la red de comunicación que necesitábamos. Yo tengo mi página de Facebook, la lleno de contenidos puntualmente interesantes, consigo un feedback y de ese modo estamos ya conectándonos. Que luego vayan al curso que les hemos propuesto, pues bueno, ya depende. Pero por lo menos ha habido una respuesta, hay una conexión. Y si necesitamos, como además decía mi compañero antes, si necesitamos echar una mano de un influencer, echamos una mano de un influencer. De una persona que tenga una voz o una pequeña representación dentro de lo que estamos proponiendo. Influencers no son internacionales ni nacionales. Podemos tener, pues yo que sé, vamos a proponer un curso de capoeira y un curso de cocina vegetariana. Y voy terminando. Yo a través de Facebook, ahora en junio, quiero hacer una fiesta como técnico de juventud, por ejemplo, para finalizar un poco el curso. Y he decidido que vamos a hacer un curso o un taller y vamos a hacer unos conciertos. Se me ocurre así de repente. Vale, tengo un taller de capoeira y un taller de cocina vegetariana. Es muy probable que en mi pueblo, de 1.100 habitantes, alguien en su gimnasio de capoeira. Voy a aprovechar, ya que de mí igual están aburridos como página de Facebook, voy a aprovechar la influencia de este chico. Vamos a grabar un pequeño vídeo, vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a meter material en Facebook un poco más ameno para que ellos elijan entre eso o un curso, por ejemplo, de cocina vegetariana. Son ideas que os doy para dinamizar, porque al final, si no, la página de Facebook se acaba convirtiendo en algo que no tiene sentido y acaban abandonando. ¿Y por qué sienten que Facebook es su medio? Pues por lo que os pongo ahí. Porque les ayuda a mejorar su autoestima, les permite mostrarse al mundo, afianzan mucho su forma de ser y de pensar. Incluso los adultos que nos hemos metido en Facebook, nos ha ayudado en todo esto. Se empoderan, desarrollan su autoexpresión, exploran su identidad. Facebook, al final, para ellos es muy importante porque es el espacio donde pueden opinar y donde además se sienten muy parapetados para tener la opción y la oportunidad de interactuar. Así que yo os invito a que nos acerquemos a este medio de comunicación con humildad, de tú a tú, con esa empatía que os decía, escuchando, preguntando. Con estas cosas tan fáciles que nos van a ayudar a por lo menos establecer ese vínculo que a veces simplemente es el inicio para después poder trabajar. Me da igual cualquier campaña de comunicación, cualquier proyecto, cualquier cosa que queráis hacer con ellos. Y en principio hasta aquí. Gracias por vuestra atención. Manos a la obra y quien no tenga fanpage de Facebook que esta noche antes de cenarse la obra. Que no es éxito asegurado, pero es una forma de empezar a... Bueno, les ayudas después a abrirla, ¿no? Ah, pues hacemos una fila, nos vamos poniendo. Bueno, ahora va a venir la red... Tu presentación, Iker. A la que todos los que tenemos más de 20 años somos incapaces de usar. Es Snapchat. Pero yo es la tercera vez que intento conseguir algo. Y Iker la controla, la usa habitualmente. Tengo más de 20. Tiene más de 20. 22. Yo no termino de entender ni para qué sirve, ni qué se comunica, ni cómo se usa. No sé nunca qué botón tocar. Y os aseguro que no soy torpe digital, ¿eh? Pero es imposible. O sea, hay que tener una habilidad digital, una mente que yo la he perdido. Pero ellos están en Snapchat con mucha fuerza. Sí, sí. Y con mucho ímpetu, pero sin saber lo que hacen. La mayoría de ellos siguen usándola simplemente. A mí hago un selfie, me pongo unas flores en el pelo. Le hago una foto a mi amigo y le pongo parche y bigote, ¿no? O lo he visto de jamaicano. Pero sí que hay marcas muy potentes que ya están usándola porque tienen una comunicación muy directa con ellos, muy individual y eso les gusta mucho. Bueno, Iker nos lo cuenta con más profundidad. Bueno, cuando ha pronunciado la palabra en Snapchat se ha ido por ahí un uf, uf. ¿Cuánta gente tiene Snapchat en instituciones o a nivel personal ha trasteado? Vale, una mano. Me quedo tranquilo. Son menos que Instagram, me quedo tranquilo. ¿A nivel institucional o a nivel personal? Personal. Esta red nació hace cuatro años más o menos y a día de hoy es muy potente. Gracias.